¡Eh! 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 Me lo como, me lo como yo, ay, me lo como, me lo como, ay, me lo como, y por Dios que me lo como, ay, me lo como. Música Viendo del mahuacato me encontré una babilla, viendo del mahuacato yo me encontré una babilla, para poder matar la costa de una babilla, para poder matar la costa de una babilla. De pronto mire una vieja que estaba frente a la orilla, de pronto mire una vieja que estaba frente a la orilla, y de lluvia a la babilla no me maten mi babilla, y de lluvia a la babilla no me maten mi babilla. Este caldo de babilla, ay, me lo como, y este caldo de babilla no, ay, me lo como, me juro que me lo como, ay, me lo como. Me la como en la oficina, ay, me lo como, yo me la como en la esquina, ay, me lo como, me la como en el paseo, ay, me lo como, y en la calle me la como. Me la como y me la como Me la como, me la como yo Y por Dios que me la como No pensé que es otra cosa Que me entiendes maliciosas Es un gato de la villa Le juro que me la como Me la como, yo como yo Me la como, yo como yo Me la como, yo como Me la como Me la como, yo como yo Me la como en Ismina Hoy me la como Me la como en el Chocó Hoy me la como Me la como en Barranquilla Hoy me la como Me la como en Cartagena Hoy me la como Me la como en Bogotá Hoy me la como Y por Dios que me lo da Hoy me la como Es un gato de la villa Hoy me la como Es que me voy a comer Hoy me la como O no me lo vas a creer Hoy me la como Como estoy en Bogotá Hoy me la como Con este público alegre Hoy me la como Es que vino así a gozar Hoy me la como Me la como, como yo Me la como Y por Dios que me la como Hoy me la como Ay, por Dios, por Diosito Que hoy me la como Hoy me la como Hoy me la como Hoy me la como Con este público alegre Porque hoy me la como 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!